A esta hora canta Millano Imaginariamente nos trasladamos a la inmensa llanura donde la tierra se besa con el sol Señoras y señores, ¿qué tal? Cordialísimo saludo. Esta es otra entrega a la cual le decimos bienvenidos amigos a la gran serie musical en redes sociales de Canta Millano. Con muchísimo gusto, es un verdadero orgullo llevarles a ustedes hoy en las voces que vamos a presentar, nuestros invitados especiales, los grupos musicales, intérpretes máximos de nuestro coropo de la música llanera. Así pues que, bienvenidos y damos comienzo a Canta Millano. ¡Canta Millano! Queridos amigos amantes de la música llanera, iniciamos nuestro espacio musicalmente con la voz e imagen de Walter Silva, uno de sus primeros grandes éxitos, Ríos de Trago. Como siempre y es costumbre, señoras y señores, ustedes pueden estar con nosotros, búsquenos en redes sociales. Rafael Guarín Sea es nuestra plataforma para disfrutar del programa Canta Millano. Un espacio que viene trabajando desde 1985, impulsando nuestro folclor llanero colombo venezolano. Este es Canta Millano. Otro de nuestros invitados especiales, señoras y señores, es Don Camilo, conocido artísticamente. Su nombre, Camilo Barrero. Y este éxito, a unos ojos, aquí en Canta Millano. Tus ojos que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de una caricia, y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleza, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido, tienen la placidez del agua encabezado. Y muestran calma, y muestran en su fondo cristalino, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleza, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso. Ay, se llenan de amor cuando los beso. Recuerda que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos, y me devuelven la paz con su ternura. Ay, y me devuelven la paz con su ternura, y por eso yo los adoro. Y hasta el fondo del alma me embeleza, saben llorar de penas cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. A usted le gusta la música llanera, a mí también. A usted le encanta el pasaje, el joropo, claro que sí. Los temas que han hecho historia de una cultura muy importante de la parte oriental colombiana, y también la parte occidental venezolana. Un solo llano bajo un solo cielo. Señoras y señores, continúa adelante el programa Canta Mi Llano. Canta Mi Llano No quiero nada de ti, me cansé de tus mentiras, de todas tus falsedades, que hoy han llegado a su fin. Voy a alejarme de ti, no quiero volver a verte, quiero que se acabe todo, el gran amor que te di. Hoy no separe un abismo profundo de grandes dudas, de penas y de mentiras. En el corral de mi alma se encerraban ilusiones, amor, ternura y cariño que tú dejaste salir. Hoy no separe un abismo profundo de grandes dudas, de penas y desconfianzas que tú me has hecho sentir. En el corral de mi alma se encerraban ilusiones, amor, ternura y cariño que tú dejaste salir. Hoy no separe un abismo profundo de grandes dudas, de penas y desconfianzas que tú me has hecho sentir. Voy a olvidarme de ti, aunque resulte imposible, aunque se me parte el alma, voy a arrancarte de mí. Voy a borrarte mis labios, los besos que un día me diste, cuando fingías que tú estabas enamorado de mí. Voy a olvidar que tú fuiste el gran amor de mi vida, el motivo más hermoso. Con el que fui tan feliz, voy a borrar tus recuerdos y voy a olvidar tu nombre, el que con mucho cariño tantas veces escribí. Voy a olvidar que tú fuiste el gran amor de mi vida, el motivo más hermoso. Con el que fui tan feliz, voy a borrar tus recuerdos y voy a olvidar tu nombre, el que con mucho cariño tantas veces escribí. ¡Campión! 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 Club Deportivo Lanceros del Meta Fútbol Club Campeones de la Copa Nacional de Pibes de mi barrio en Medellín Sub-17 Orgullo del fútbol villavicense Inscriba a sus niños y niñas y a practicar fútbol en Villavicencio con los profesores Leonardo Olaya y Juan David Martínez Celular 318-721-7861 Club Deportivo Lanceros del Meta Fútbol Club Ismael Sabogal, presidente Formando niños y jóvenes con pasión de... Música Así ya veré que orgulloso me siento, también completo y despierto lo que es nuestro Cuando oigo sonar un arpa se me alejan los tormentos y repico un zapateo al pie de los instrumentos Canto pasaje moderno y canto pasaje criollo de acuerdo como sea el tiempo Pero de todas maneras a mi ya no represento y a la gente que me estima mi deseo verlos contentos Amigos míos aquí estoy al pie del arpa Siempre cantando música de llano adentro alegrando corazones con mi joropo violento Que me han caracterizado en mis mejores momentos Llevo la rima en la cuerda, no me salgo del carril, me consideran maestro Para cantar en el arpa hay que tener buen talento Alegría en el corazón y en el verso darle acento Si usted no canta un joropo revento Mejor es que no se meta y deje el joropo quieto Cante pasajitos suaves que no son cosas revueltos Y déjelo que lo cante el llanero que es auténtico No es que yo quiera expresar que soy el mejor de todos No señor, no es desde el cuento Pero si es un buen consejo pa' los que quieran o nuestro Y el que llegue a superarse mi Dios le dará su puesto Este corrido nace en el año 50 Cuando la violencia estaba tal vez en el pudor más grande Que muchos araucanos les tocó dejar su pueblo Y pasarse a la parte de Venezuela Con más seguridad al pueblo de Lamparo Y allí pues le dieron abrigo a esa gente Los apoyaron, los acogieron Y Pedro Paral es un cantante de los llanos colombianos Muy conocido, le decían Pedro Pelón por mal nombre Y él se hizo este corrido Como todos los llaneros que nunca escriben un corrido Ellos lo hacían a mente y ahí se quedaba Y así lo fueron divulgando Por todas las regiones del Arauca Y como yo era un muchacho un poco inquieto con el joropo Tal vez nací con esa flechita Entonces yo en todos los parrán donde el hombre estaba Yo me ponía a oírlo y aprendí el tema Le pertenece a Pedro Paral Escena 1, toma 4 Del 50 para acá se han sufrido muchos martirios Los atajos impadrotes Las mujeres sin marido Fue mucho el hombre de bien que se sometió Un presidio muy lamentable Las madres las que perdieron tus hijos Al llegarse la ocasión de la muerte o el asilo De buscar a Venezuela para conseguir abrigo En una venda muy inmensa han quedado pocos amigos Tan solo nuestro señor que en ese tiempo los vido Y hasta las pobres mujeres han quedado sin abrigo Esperando lo que le hicieran como aquel que cae rendido Volviendo de no hablar de este caso sucedido Un 27 de febrero lo tengo como testigo En el pueblo del Amparo sin una mentira digo 331 hombres se reunieron conmigo Y en el Amparo tenían un refrán nuevo aprendido Si usted quiere pa' venderle colombianos al cuartillo Y esos pobres extranjeros si hacían los desentendidos Solo buscaban los modos como conseguir abrigo Yo he visto que en Venezuela el gobierno es compasivo Y hasta el capitán Molina en comisión ha salido Río arriba, río abajo en un yonto ha recorrido Visitando campamentos de los asilados que habían ido Ofreciéndoles comida, ofreciéndoles abrigo Leche clean pa' los chiquitos, chocolate y pan de trigo Y el gobierno colombiano lo vende provocativo Pasaban los detectives, empleados y conocidos A maltratar en palabras a todo el que se había ido Tratándolos de rateros, de cobarde y de bandido Sin decirles el porqué ni presentar el motivo Porque no iban a Colombia a favorecer el partido Cada uno con su opinión en cuando se encuentre rendido Yo fui de los asilados, no niego lo positivo Pero no fue por ratero, ni cobarde, ni bandido Me asilé porque uno es hombre de vivir donde no ha ido En Venezuela no vale patiquín ni tinterillo Allí vale el hombre bueno, trabajador y cumplido También vale ser valiente en casos comprometidos Yo como buen parranero, pasa el tiempo divertido Música de arpa y violín, y los licores baldidos Mujeres muy complacientes, hombres muy buenos amigos También usé buena plata, buen sombrero o buen vestido Hombreros de pelo y guama, plata blanca y ropelino Aquí se acaban los versos, asilados del destino Si usted quiere saber más, pregúntele a un adivino Si quiere más poesía, pregúntele a un libro a flores Queridos amigos, la verdad Agradecidos con ustedes inmensamente Nuestro gesto de gran voluntad A ustedes gracias siempre por estar con nosotros En redes sociales, este amigo de ustedes los espera Y les ofrecemos lo mejor de la cantallanera Colombo venezolana Aquí en redes sociales Y el programa Canta Millano El día que llegue a encontrarlo Ese día dejó la calle Ser el hombre más dichoso Cariñoso responsable El día que llegue a encontrarlo, cariño Ese día dejó la calle Ser el hombre más dichoso Cariñoso responsable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable Por el resto de mi vida Que sea mi esposa adorable Que no me ofenda Que no me engañe Que sea un querer Dulce y amable Por el resto de mi vida Que sea mi esposa adorable Queridos amigos Siempre a esta hora En redes sociales Usted busca nuestra plataforma Y con el mayor gusto nos encontramos Ustedes y nosotros Nosotros con ustedes En el programa Canta Millano Siempre aquí En las redes sociales Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.